Fuera de mí, fuera de mí, todo dolor y ansiedad ¿Por qué escribí la canción Fuera de mí? La canción Fuera de mí vino a mi mente en la primera vez que me llegó esa melodía a mi mente Estaba yo preocupado por la situación que está viviendo el mundo con el asunto de la pandemia Y había a mi alrededor muchas personas conocidas que habían fallecido, enfermos, graves Y yo me llegué de temor en un momento que dije Señor, fuera de mí toda clase de enfermedad y miseria Y en ese momento cuando yo dije esa palabra me llegó esa parte y comencé a cantarla Fuera de mí, fuera de mí, toda clase de enfermedad y miseria Y ahí me quedé, grabé mi celular y no le di más mente a la canción después de eso Pasó el tiempo y yo cada vez que iba en el carro manejando ni creer que iba Esa parte del coro la cantaba, la cantaba, la cantaba Semanas después comenzó a llegar la música de las etrofas Sin yo grabarla en ningún lado, todo venía a la mente La música de las etrofas, cómo iba a ser las etrofas Pero no tenía palabras para ponerle a la canción Eso pasó este año cuando tuvimos la noticia de la enfermedad que está padeciendo mi hermano mayor De mi loma múltiple, que es un tipo de cáncer en la sangre parecido a la leucemia Y yo me impactó tanto porque me sentí como que era yo Y cuando comenzamos un cadena de oración por él En una de esas noches yo estaba orándole a Dios por su salud Yo como que me metí en su vida Como que me sentí como que era yo que estaba viviendo ese momento Y comencé a orarle a Dios esas palabras que están plasmadas en las etrofas Y después que terminé yo de recitar esas palabras en la oración Fue que me senté a escribirla Señor aquí estoy postrado ante ti Porque sé que tu mano está sobre mí Yo estoy seguro que sólo tu poder puede sanarme y ayudarme a vencer Yo sé que la fe mueve montaña Y sé que en tu nombre me levantaré Fuera de mí, fuera de mí, toda clase de enfermedad y miseria Esa canción es una oración Una oración que yo le estaba diciendo a Dios Como si yo fuera mi hermano Para que Dios sea el que obre mi vida Y es una oración que también se la dedico a cualquier persona Que esté pasando un momento difícil en su vida Que tenga un diagnóstico que no es agradable a la vida humana De que sea Dios el que obre en tu vida Dile en el nombre de Jesús Señor Echa fuera toda enfermedad, todo dolor, toda ansiedad Porque las enfermedades traen ansiedad Cuando tú recibes una noticia como esa La ansiedad es la primera parte que llega a tu vida Una vida de ansiedad De qué va a pasar Si me voy a morir Si voy a vivir Y esa incertidumbre a veces te hace desconectar de tu relación con Dios Y es el momento en que necesitas más conectarte con tu Dios Y es por eso que esa canción No solamente se la dedico a Dios Que fue el que dio la inspiración de la misma Sino también a aquella persona Que están pasando un proceso en su vida Que le dio un derrame cerebral Y ese proceso de recuperación Que tiene una enfermedad terminal Que le dijeron que no le queda poco tiempo de vida O que está pasando un momento difícil en tu vida Dile hoy en el nombre de Jesús Fuera de mí toda clase de enfermedad y miseria En el nombre de Jesús Que Dios te bendiga Y espero que esta alabanza pueda calar tu corazón Y llenarte de fortaleza en estos tiempos difíciles En lo que estamos viviendo Que Dios te bendiga Toda tristeza Toda enfermedad Todo dolor Se ha quedado fuera en el nombre de Jesús Fuera de mí Fuera de mí Toda clase de enfermedad y miseria Fuera de mí Fuera de mí Fuera de mí Fuera de mí Todo dolor y ansiedad Fuera de mí Fuera de mí Fuera de mí Toda tristeza y soledad Gracias.